saludos amigas y amigos de qué belleza de oferta bienvenidos sean todos nuevamente a este su canal de cupo nuevo en puerto nos encontramos en cbs para hacer unas pequeñitas ofertas vamos por unos productos gratis a ver si los conseguimos así que primero que todo y primero que no nos encontramos con esta belleza de liquidación en productos esto básicamente vino para los días de las madres tienen un 50% de descuento así que estén bien pendientes para que ustedes si esto debe estar bajando prontito más de un 50 por ciento de descuento y también hay algunas cosas nuestra primera oferta es en productos de cop y se compren 13 recibe 10 de extra box tímite de 1 por lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar este producto vamos a agarrar este producto vamos a intentar llevarnos 25 dólares para sumando los tres productos para usar un 5 en 25 vamos a ver cómo vamos a llevar uno de ojos vamos a llevarnos uno de rostro y vamos a ir a la cajita roja para revisar vamos a escanear los productos neutralizador muy bien y vamos a llevarnos uno más vamos a intentar llevarnos bueno todavía no sé pero vamos a intentar llevarnos la sumatoria de tres productos a ver ok no decimos nuestro match nuestras matemáticas vamos a ir a la cajita roja para revisar vamos a estar escogiendo uno de estos plush por 659 hay que verificar la cajita roja que esté todo bien vamos a estar llevándonos exactamente uno de estos porque tenemos un cupón de dos dólares adicionales en la compra de una de estas que son las exhibition puede ser estas estas o estas dependiendo la más que si te gusta a mí me gusta la water proof podría ser esta o podría ser esta en este caso me estoy llevando estas que están por aquí por el precio de nueve dólares con setenta y nueve centavos y nuestro tercer producto es este por 779 vamos a hacer la matemática y vamos a ver cómo nos queda esta belleza de esta siguiente oferta es en los productos gratis que nos está dando si bien nos vamos a estar llevando estas bandidas por el precio de 4.99 menos el cupón nos va a estar quedando gratis así que voy a estar llevando este y ahora vamos a buscar los antibióticos en los antibióticos también tenemos hoy un cuponcito que se expiró vamos a ver dónde están y vamos para la siguiente la siguiente oferta en el producto de jamás tenemos varias opciones según lo que tú quieras hacer o lo que necesites tenemos esta oferta nos podemos llevar una pelucita de ésta por 1.99 con tres bolsitas de ésta y pagarías 49 centavos nos podemos llevar una moñita de ésta por 1.29 y tres de estas cositas pagaríamos 29 centavos o yo prefiero llevarme un tissue paper rosadito que los usos mucho a 1.99 y tres bolsitas de ésta me agarrarían unos 50 que los más económicos porque son 49 centavos tendría unos 50 más 1.99 me tocaría pagar 49 centavos luego del cupón de 3 dólares off en la compra de cualquier hay más también lo podría mezclar con tarjetas de 99 centavos una tarjeta de 99 centavos y tres de estos productos serían 250 ahí no te tocaría pagar absolutamente nada pero yo aprovecho por 49 centavos mejor el tissue paper con tres bolsitas de ésta última oferta para esta belleza de vídeo nos vamos a estar llevando el charming ultra este que dice soft tengo un cupón de tres dólares menos en la compra de una también tengo un cupón de un dólar menos en la compra de un charming está en especial en 4 29 3 menos 1 son 4 4 menos 4 29 me saldría a 29 centavos esto sí que es y estoy súper emocionada completamente gratis la transacción vamos a ver vamos a hacer y ahora tengo ya los productos gratis que se les voy a mostrar en un momentito y también les voy a mostrar el recibo como quedaron nuestras y así nos quedó nuestra compra nuestra compra yo entiendo que estuvo muy muy bueno estuvimos llevándonos el charming por el precio especial de 4 29 recuerden que teníamos un cupón manufacturero de un dólar en la aplicación y también tenemos un cupón de tres dólares en un show en que se dedujo a redujo a dos dólares con 90 centavos así que 4 29 menos 2 90 menos 1 4 29 menos 2 90 menos un dólar el charming nos quedó a 39 centavos cobre con este es el blog tuvimos que cambiar en la transacción nos llevamos este blog por 659 a la hora de pagar tuvimos que arreglar un poquito la oferta y nos tuvimos que llevar entonces dos máscaras iguales de estas que están por aquí como quiera que sea no salió exactamente lo que había planificado pero de todas maneras el precio quedó muy bueno nos estuvimos llevando entonces dos de estas máscaras por el precio de 9 dólares con 79 centavos recuerden que queríamos llegar al 5 en 25 el cual no aplicó como ustedes pueden ver aquí no aplicó y si teníamos el 5 en 25 pero bueno de todas maneras está muy buena la oferta ya tenemos el blog las dos máscaras estos son los tisho paper dejar más de un dólar con 99 centavos y las últimas tres son las tres bolsitas de 49 centavos esta transacción es bien fácil aquí nos quedó 1 99 más 49 centavos más 49 centavos más 49 centavos un total a pagar de 3 dólares con 46 centavos nuestro cupón decía tres dólares en la compra de cuatro así que tenemos tres estos cuatro estos cuatro artículos nos quedaron por 46 centavos o tan solo a 11 centavos cada uno excelente para dicho paper y estos son los cupones entonces estuvimos dando un cupón manufacturero del libro de los positivos que nos llevaron de cobre de tres dólares este cupón citó de tres dólares en la compra de un artículo de caras el otro y dimos uno de estos porque está por aquí para ojos este gente yo tenía un cinco dólares en un artículo cosmético de singular o menos gratis pero se redujo al blush porque 6 59 menos el cupón manufacturero lo bajo a 3 se me redondeó a 3 59 así que pendiente a eso mis matemáticas no estaban contemplados en que iba a reducir y yo creo que por eso fue que no aplico tampoco el 5 en 25 porque redujo los 6 de cupones antes bueno no debe ser así pero si das cupones de papel ten en cuenta eso estos cupones también los tenemos de manera digital en la aplicación como ven no se duplicaron así que si quieres utilizar mejor y usar el 5 en 25 en la transacción antes de cupones eso sí lo puede hacer sin ningún problema en mi experiencia me daño el 5 en 25 porque redujo a 6 dólares y la transacción justo estaba en 9 dólares con 79 por 2 más 6 59 estaba en 26 dólares con 17 centavos y si como entiendo que redujo el 359 que lo redujo de los tres dólares vamos a poner que me redujo los seis dólares de manufacturero me quedo en 20 y creo que es por eso que no me aplicó el 5 en 25 en productos de cobertos de todas maneras utilice aquí un cupón de dos dólares que le comenté para exactamente estas máscaras que se llaman en en civil y lo tenía como cupón ditan utilice 8 dólares de extra vos que tenía y 6 y 5 dólares 17 centavos reduciendo mi compra a 226 con los taxes a 482 a 482 ahora tú quieres saber cuánto gastamos de nuestro bolsillo pues mira bien sencillo esta es la matemática utilizamos 8 de extra box eso yo lo cuento de mi dinero más 5 17 de extra box que utilizamos también adicional pagamos de nuestro bolsillo 4 dólares con 82 centavos 4 dólares con 82 centavos con los taxes esta oferta nos salió en 17 99 pero recibimos 10 dólares de extra box por comprar tres productos de la marca de cover girl así que recibimos 10 dólares de extra box quedando nuestra compra a 7 99 estos productos en civiles no tienen no califican para el cashback de hay bota así que eso fue otro error yo había escaneado los productos y me emocioné porque habían dos dólares de descuento de reembolso en cada uno de los productos y yo pues dije contra me van a devolver 6 2 macaron 1 29 pero no luego que los escaneé me di cuenta que solamente wedding walmart y si bien no aplica a ninguno de los cashback que están en hay botas en este momento así que 7 99 nos estamos llevando buenos productos yo solamente voy a contabilizar los buenos productos porque lo de 49 centavos como ven es súper barato voy a ir voy a calcular los buenos productos 1 2 3 4 5 sin contar las bolsitas si contando las bolsitas serían 5 6 7 8 nos quedarían a un dólar cada uno pero las bolsitas no cuestan un dólar así que yo la voy a descartar la compra completa nos quedó a 7 99 y si lo divido para los cinco buenos productos que tenemos nos quedan a tan solo un dólar 59 centavos que sería que pagaste un dólar 59 centavos por ella un dólar 59 centavos por ella un dólar 59 centavos por este y por el charming que no está aquí un dólar 59 centavos me hace una super belleza de oferta en adición me llevé los productos que estaban gratis recuerda que le enseñé las banditas pues esas no calificaban tenía que ser de 50 o más eso no me fijé pero en la caja me ayudaron y también me llevé el antibiótico como pueden ver aquí se fueron a cero ambos productos y no pagué impuestos y estos son los productos que califican estas son las banditas plásticas o las curitas como le decimos nosotros este es el código de barra que funciona y está de 60 unidades completamente gratis y este es el antibiótico peines cars también de 5 de 0.5 onzas y su código de barra está por aquí para que ustedes identifiquen bien hay mucha variedad así que a mí no me escanearon en la caja pero si la cajera me ayudó así que muchas gracias a esta cajera que me ayudó y que también nos sigue aquí en la página de que belleza de oferta con ellos nos fuimos así que si venimos a ver gastaste 7 dólares con 99 centavos en este viaje pero te llevaste todos los productos que montré que mostré antes más el antibiótico más la cajita de curita pongamos que teníamos 5 buenos artículos 6 7 artículos si lo dividimos para los 7 buenos artículos que nos estamos llevando nos salió un hola el 14 centavos cada uno que se me hace súper buena oferta dime cómo tú hubieses hecho esta oferta si te gustó si la hice bien si te parece caro si te parece buen precio quiero saber tu opinión aquí en la cajita de comentarios y nos vemos mañana en un vídeo más en qué belleza de oferta bye